Y hay un tema que nos ocupa y nos preocupa y tiene que ver con las infancias y las adolescencias en riesgo. Hace días atrás se expresaba mediante un documento un llamado de atención. Se promovía el compromiso y la toma de conciencia por parte de la sociedad desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también del Fórum de Infancias. Y ellos encabezaban este comunicado con las palabras de Armando Tejada Gómez, que las quería traer a colación. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Hay un niño en la calle, lo decía este gran poeta, expresando algo que hoy debería generar una mirada directa por parte de la población en su conjunto, una preocupación y una toma de acciones para paliar esto que está ocurriendo, para revertirlo. Trajimos a dos integrantes del Fórum de Infancias. Se trata de Martina Parodi y de Silvana Pereira, ambas licenciadas en Psicopedagogía. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, es un tema que nos atraviesa a todos, que nos compete, ¿no? Es un tema que nos compete, que muchas veces ha estado naturalizado, pero bueno, conjuntamente con distintas organizaciones que forman parte de lo que es el Observatorio de Derechos Humanos de esta universidad, nos pareció importante evidenciar que, si bien la pobreza siempre ha existido, en estos últimos tiempos la situación está un poco más difícil para algunos sectores de acá de Río Cuarto. En general del país ya lo sabemos, a través de algunos datos, ¿no es cierto?, que tenemos como de UNICEF, pero en Río Cuarto también tenemos conocimiento de esto. Martina, ya que mencionaste los datos, tenemos unas plaquitas para mostrarle a la gente cuáles son esas cifras, a partir de las cuales se genera este comunicado y esta preocupación por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Fórum de Infancias. ¿Las compartimos? Sí, adelante. Bueno, sí. Según datos de UNICEF, correspondientes a marzo de este año, un 42% de niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza. Esto en números es 5 millones y medio de chicos y chicas. Otro de los datos tiene que ver con que el 8,6% de los niños vive en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de los alimentos. Y también se complementan algunas cifras con que el 48% de los niños, niñas y adolescentes sufren al menos una privación en sus derechos básicos y fundamentales. Como se dijo recién, la fuente es UNICEF. Bueno, las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Silvana, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, nosotros pensamos que la constitución subjetiva de los niños no está desligada del contexto. Entonces creemos que realmente hay riesgo en estos niños que se encuentran desamparados en función de un papá o de una mamá que está atravesando por una situación social crítica, que no sabe si va a sostener el trabajo, que no tiene trabajo, que tiene inseguridad acerca de si poder alimentar a este hijo o abrigarlo con lo caro que están los servicios y hay sectores que directamente no acceden a los servicios básicos. Entonces pensamos que en realidad esto va a traer consecuencias a futuro para estos niños en lo que hace a su constitución como sujeto. Y también que va cercenando la posibilidad de proyectarse a futuro, ¿no? Estos niños que escuchan todos los días en este país no sabemos qué va a pasar mañana. Esto impacta fuertemente en su subjetividad, en su posibilidad de soñar, de proyectarse, de pensarse él más adelante como un adolescente o adulto. Entonces, en realidad estamos como muy preocupados porque no pensamos a la infancia, digamos, y su constitución subjetiva por fuera de un contexto social, ¿no? Está atravesado totalmente. Estas placas que compartimos recién, estas cifras, en realidad lo que vienen a hacer es como, bueno, un llamado de atención, pero en realidad no muestran la profundidad de lo que está pasando, que es esto que vos acabás de expresar, ¿no? La necesidad que hace que tengamos nosotros la posibilidad de ahondar sobre ello. ¿Cómo está trabajando el Fórum de Infancias para paliar esto, para revertirlo? El Fórum de Infancias de Río Cuarto, si bien hace poco, no es cierto que se ha fundado hace aproximadamente un año y medio, tiene una particularidad que lo distingue, que tiene que ver con el trabajo en territorio. El año pasado, conjuntamente con la Universidad Barrial, de acá de nuestra universidad, un grupo de gente, de integrantes del Fórum, participaron en un proyecto que duró prácticamente todo el año, en un taller, en un SIC, ¿no es cierto?, de un barrio acá de Río Cuarto, donde trabajaron con sectores populares y vulnerados, cuestiones que tienen que ver con cuidados de niños, ¿no es cierto?, y aspectos que tienen que ver con el desarrollo, que trabajaron a partir de diferentes temáticas. Esto es una manera, ¿no es cierto?, de acompañar los procesos de desarrollo, ¿no es cierto?, de las infancias y acompañar a quienes están a cuidado de, además de certificar de alguna manera el conocimiento y crear también un capital, una posible salida laboral. Entonces nos parece que también es una manera, quizás no directa, pero es indirecta, de proteger los derechos de los niños y niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Además de promover espacios, ¿no es cierto?, en escuelas, donde podamos estar discutiendo cuestiones que tienen que ver con las infancias actuales, de generar espacios académicos, también el año pasado también hemos generado eso. Y este año también tenemos demandas de algunos barrios de esta ciudad, la demanda se está configurando, a ver bien cómo vamos a responder a eso, a partir de diferentes temáticas que van surgiendo. Nosotros somos agentes de educación y de salud, entonces tratamos de generar un espacio desde la medicina, desde los aspectos pedagógicos, de los aspectos psicológicos, podamos estar acompañando, sobre todo a padres, ¿no es cierto?, a familias que estén involucradas en la crianza de niños y acompañar también a los jóvenes de esta ciudad. Sí, perdón, pero hay un proyecto del Fórum Escucha, que es un grupo de nuestras compañeras, la mayoría son psicólogas, están trabajando, escuchando a adolescentes en la calle, digamos, y nos parece muy importante esto de escuchar a los jóvenes, a los adolescentes hoy, en un momento en que desde el Estado Nacional se está proponiendo bajar la edad de punibilidad y que el Fórum Infancias a nivel nacional está yendo a discutir esa ley al Congreso, a los representantes del Fórum, como Beatriz Janin y otros referentes, porque realmente pensar en, bueno, culpabilizar a estos chicos cuando en realidad son víctimas de un sistema social nos parece aberrante y avasallante de sus derechos. Y que va de la mano con lo que decías antes, Silvana, que tiene que ver con este panorama gris que se presenta frente a la vida del niño y del adolescente que vive en un contexto adverso, sin posibilidades de contención, con un panorama negativo a futuro, y que también en definitiva nos afecta a todos como sociedad en su conjunto, porque generalmente, bueno, hay tendencia a mirarlo como algo separado y sin embargo, no, está totalmente atravesado e intrincado con el resto de la sociedad, el tejido, ¿no?, de la trama social. Sí, claro. Pero también queremos pensar en la esperanza, ¿no?, como algo central. Y decimos, bueno, si un niño, digamos, mira el mundo a través de la mirada de sus padres, es importante que estos padres también estén contenidos en redes sociales. Por eso, bueno, este trabajo que decía Martina del Fórum, de crear redes con la Unibarrial, con el Consejo Social, con el Observatorio, con otras organizaciones sociales, va a ayudar a que estas familias que hoy se sienten desamparadas por el Estado puedan estar en una red y si la familia, los padres, se sienten contenidos y con esperanzas de algo distinto, estos niños y adolescentes también se van a sentir mejor. Martina, esta red a la que hace referencia Silvana se está entretejiendo, hay respuesta por parte de estas familias, ¿cómo se está llevando adelante? Y sí, justamente, los encuentros estos que se hicieron en el transcurso del año pasado, lo que llamó la atención particularmente fue la posibilidad de sostenerlo durante todo el año, que nosotros no sabíamos mucho qué respuesta íbamos a tener y hubo un grupo muy importante de gente que lo pudo acompañar y que se pudo sostener y que tuvo resultados más que interesantes. Y después, lo que nos parece también muy valioso es la posibilidad de tener encuentros a través del observatorio, o nosotros también estamos participando en el Consejo Municipal de Niñas y Juventud acá de la ciudad, nos hemos incorporado, de poder encontrarnos con otros grupos, ¿no es cierto? Hay agrupaciones, hay organizaciones sociales, lo importante es que estamos todos con los mismos objetivos y esto de tejer redes es fundamental. No es casual que en nuestra ciudad surja una copita de leche en un garage y empiezan con 10 niños y bueno, para dar respuestas a pequeñas demandas del barrio y esto va creciendo y la gente se va comprometiendo. No es casual, digo, estas situaciones que están surgiendo en nuestra ciudad y que se van conociendo día a día a partir de las redes y creo que, bueno, que la sociedad de poquito da respuesta a esto. ¿Qué haría falta para que crezca esta propuesta? ¿Para que se haga grande, se magnifique? Bueno, no sé, en principio nosotros estamos tratando artículos del fórum, pero también, bueno, nosotros somos docentes de la universidad y bueno, incluyendo, tratando de incluir estudiantes, de incluir a otros compañeros de trabajo, pero fundamentalmente nos ha interesado mucho el trabajo que se generó del Consejo Social de trabajar por mesas territoriales, donde diferentes organizaciones de un mismo, que comparten territorio, nos reunimos, digamos, vemos cuál es la demanda, la vamos construyendo, para que después uno no proponga algo que es ajeno a lo que el barrio necesita. Entonces, me parece que lo que hace falta es que más organizaciones territoriales se sumen al trabajo en red, digamos, ¿no? Quería hacerles una pregunta personal. ¿Qué es lo que mueve a una persona a comprometerse, a involucrarse de esta manera, a percibir la necesidad y la sensibilidad del otro y comprometerse? ¿Qué es lo que las lleva? A ver, el motor para cada una en este caso. Bueno, yo creo que son recorridos, ¿no? Que no es una sola cosa, sino que la posibilidad también de encontrarnos en estos espacios, como ha sido también la universidad para nosotros, repensar cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del niño, que son, bueno, las asignaturas en las que nos hemos visto involucradas, entender desde un espacio sensible lo que esto significa y la importancia de crecer psíquicamente saludable. Y, bueno, uno sin querer o queriendo, no se va buscando el encuentro con otros y con otros profesionales y esto me parece que va creciendo día a día. No hay una sola cosa que movilice, no sé, por lo menos lo que me pasa a mí. Sí, creo que tiene que haber una postura ética ante, bueno, las problemáticas en este caso de infancia y adolescencia, pero también la idea de transformar este mundo, de pensar en un mundo que realmente nos incluya a todos, ¿no? Bueno, y sí, la sensibilidad ante los grupos más vulnerables, uno, venimos de la psicopedagogía, de la psicología del desarrollo, ¿no? Entonces ver un niño sufrir realmente uno lo conmueve, ¿no? Y uno se identifica con ese sufrimiento y tiene la esperanza de poder aportar a cambiar algo de esa realidad. Bueno, chicas, muchas gracias por la presencia de ustedes aquí en nuestros estudios, ¿eh? Y gracias también por llevar adelante tan valiosa tarea, ¿eh? Muchas gracias.